Hoy nos encontramos aquí en compañía Alfaro con 3 de los productos de Chauvet Colorband T3BT, OBI70 y Core Park Nos encontramos aquí con Colorband T3BT de Chauvet Una excelente lámpara a la que vamos a hacerle el unboxing el día de hoy Como ven, es una lámpara de buen tamaño de la marca Chauvet Puntos de 3W que iluminan a buena distancia Un soporte rígido con 3 puntos de anclaje para poner los clamps Tenemos aquí la corriente, entrada y salida Si quieres, puedes manejarla por DMX con el sistema que ves aquí Si tienes un evento y quieres hacerlo por audio o con música, como DJ Puedes hacerlo desde aquí y hacer su programación O simplemente hacerlo por Bluetooth Ya que ya tiene aquí el control para emparejamiento Si lo haces por Bluetooth, puedes tener también todo el acceso Igual que en el DMX para controlarla En breve voy a mostrarles cómo funciona Como les decía, esta luz tiene unos puntos muy fuertes con reflectores LED de 3W Y vamos a ver a continuación cómo funciona Ahí está el funcionamiento Controlado desde el celular vía Bluetooth Podemos ponerle estrobo Controlar la velocidad del estrobo Buscar colores O simplemente dejarlo en varios colores Para que haga un show Aquí podemos dejarlo fijo sin estrobo Y va haciendo el cambio de colores Una excelente luz Que funciona en cualquier lugar Si la banda no tiene un técnico de luces Puede utilizar el celular para hacer su show A continuación veremos también los accesorios Que se pueden utilizar con esta lámpara Ok, aquí tenemos otro de los artículos de Chauvet El complemento perfecto para la Color Band Y para cualquier otra luz de la línea de Chauvet O cualquier otra marca Se llama Ovi 70 Es un control DMX de luces De la línea 512 Tiene varios universos Tiene los chases Tiene para programar varias escenas Es un complemento de verdad muy bueno Con la cual puedes hacer múltiples cosas Igual que con el Bluetooth del celular El Ovi 70 De Chauvet La Core Part de Chauvet Puedes darle múltiples usos Si quieres ambientar retro tu discoteca Puedes poner una bola de esas de espejo de cristal Y con ella alumbrar directamente Ya que es un punto sin brillo Un punto mate Que te ayuda muchísimo en ese tipo de ambientación Por otro lado también tiene la entrada para control DMX Con la cual puedes hacer también múltiples shows De igual manera ponerlo desde el piso hacia arriba Para manchar una pared O desde un trost hacia abajo Para hacer escenas de teatro Y lo más importante es que tiene un control remoto Tiene un control remoto Para hacerlo directo sin el control DMX Core Part de Chauvet Todo esto lo puedes conseguir aquí en compañía Alfaro Vamos a ver